La reunión encabezada por los cancilleres de Ucrania y de Rusia en Turquía. Ayer Alejandra nos había anticipado que no había que poner demasiadas expectativas en este encuentro que culminó hace algunas horas con resultado dos puntos fracaso. Alejandra, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. Bueno, no sirvió de mucho. No sirvió de mucho. La reunión en Turquía que se desarrolló esta mañana no tuvo mucho éxito, no hubo ningún avance. Lavrov dijo que Ucrania se estaba reuniendo por reunirse. ¿Por qué? Porque Rusia interpreta que no puede llegar a la reunión Ucrania sin ninguna propuesta concreta, sobre todo en relación a las propuestas, a las demandas que ya presentó Rusia hace varios meses, que siguen siendo las mismas. Lamentablemente, un nuevo fracaso. Estamos hablando de 15 días de conflicto. La cuarta reunión. Lavrov dijo que justamente se está por realizar una nueva reunión en Bielorrusia. Es probable que ocurra una cuarta reunión dentro de las otras instancias de las delegaciones. Vamos a ver qué pasa. Putin dijo que no iba a dejar de atacar a Ucrania si no se respetaban las demandas de seguridad que proponía. Correcto. Si te parece, Alejandra, compartimos lo que decían justamente hace pocas horas, ambos cancilleres luego de la reunión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo vine aquí con un propósito humanitario, para salir de la reunión con la decisión de arreglar un corredor humanitario en y de Mariupol. Sin embargo, el ministro Lavrov no estaba en una posición de cometerse a ello, pero él corresponderá con las autoridades respectivas sobre este tema. Bien, hasta aquí la palabra de ambos cancilleres luego de la reunión en Turquía. Alejandra, hay versiones contrapuestas a lo que tiene que ver con lo sucedido ayer, justamente en Ucrania, al ataque a un hospital materno infantil. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, hay versiones cruzadas al respecto. Ucrania dijo que Rusia había cometido un crimen de guerra al atacar un hospital en Mariupol, que es una ciudad donde se están registrando intensos combates. El vicealcalde de Mariupol dijo que había tres muertos y otros informes dicen que hay 17 heridos. Pero Rusia dice que, en realidad, había presentado ante el Consejo de Seguridad el 7 de marzo un informe que decía y que comprobaba que ese hospital, sus instalaciones, estaban siendo utilizadas por el batallón de Azov y otros extremistas. Es decir, se estaba utilizando como un edificio de comando para preparación. Exactamente, no estaba funcionando como hospital. Y por eso fue atacado. Bueno, son versiones cruzadas sobre este hecho. Veremos más adelante qué se sabe realmente sobre el tema. Bueno, hacemos mucho hincapié en las repercusiones, lo que deriva justamente esta guerra en Ucrania. Hay una versión que indica que Estados Unidos podría llegar, podría, decimos todo en potencial, aplicarle sanciones a China. Sí, exactamente. Bueno, Victoria Nulan, que es la subsecretaria de Estado, dijo que no aceptaba las posiciones neutrales de China. Y en este caso, China respondió, dijo que iba a responder muy duramente si Estados Unidos le aplicaba sanciones por mantener esta posición de neutralidad porque, dice China, nosotros tenemos derecho a mantener nuestras propias posiciones respecto a nuestras relaciones con Rusia. Así que atentos también con lo que dice y lo que pasa con China. Bueno, cuando hablamos de repercusiones, también hacemos mención a lo que tiene que ver con el precio del petróleo, del carbón y del gas, Alejandra. Sí, exactamente. Bueno, siguen subiendo y lamentablemente no parece haber freno. Los países exportadores de petróleo, los que están en la OPEP, están queriendo negociar con Estados Unidos para poder bajar la producción y así mantener los precios. Pero en realidad están poniendo algunas reticencias, están queriendo negociar otros temas a cambio, como Arabia Saudita, que quiere apoyo. Claro, quiere apoyo en la guerra en Yemen. Irak también está planteando algunas cuestiones. Venezuela se reunió con el canciller Lavrov, también hay que destacarlo, esto acaba de suceder hace minutos. Bueno, una posición... Bueno, allí Venezuela ve un potencial negocio, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Venezuela reuniéndose con Lavrov es un dato de último momento. Esto es también un mensaje a Estados Unidos que está queriendo negociar ahora justamente el reconocimiento de Maduro a cambio del petróleo venezolano. A ver, ¿cuál sería el destino de aquellas empresas que partieron de Rusia y que dejaron, bueno, claro, sin servicios a Rusia? ¿Qué podría llegar a suceder? Porque estos servicios deben continuar. ¿Cuál sería la decisión de Putin? Bueno, se está pensando, Putin está pensando en nacionalizar las empresas que han decidido retirarse de Rusia precisamente. Lo que se sabe es que muchas multinacionales han dejado de funcionar justamente por esta política de Estados Unidos de aislar a Rusia. A partir de esto, el presidente Putin tiene la decisión de nacionalizar algunas empresas. No se sabe de qué manera y hasta dónde va a avanzar, pero esperamos novedades al respecto.